muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamado asterix and friends y empieza contándonos aquí la historia los romanos por el comandante julio césar a todas las villas rebeldes vale vamos a dar a start y vemos cómo se está logrando con google play vale una vez ya logueados clicamos en asterix nos dice para comenzar la aventura vemos aquí colectar piedra paja y madera vamos 14 de 15 podemos seguir recolectando pero bueno dice que por el momento recolectamos de uno hay un romano patrullando bloqueado el forest el diálogo nos dice y bueno seleccionar tus aldeanos ahí nos mandamos para atacarles tenemos ahí fuerza 15 y vamos a atacar vamos a cómo se pelean y nos muestra que ganamos y la recompensa recolectamos bien quedamos en el bosque para recolectar más madera completamos la misión vale a ver qué hay más huellas y más huellas y más huellas hay más huellas más huellas todavía ahí vemos el nivel nivel uno 43% y ahí vemos al curricho tasca completado venimos a junto a Belix aceptamos la nueva misión completamos también vemos que también tenemos la villa medio deshecha tendremos que construirla conectamos, venimos a Asterix aceptamos la misión regresamos a junto a Asterix aceptamos venimos aquí a la tienda ahí se abrió la tienda venimos a la comida y bueno más bien son recursos, no comida porque vemos que hay madera y clicamos allí para comprarla casco romano cerramos esto y completamos y otra vez junto a Belix aceptamos la misión y tenemos que construir por aquí vemos ahí como va corriendo vale, volvemos a clickearle ahí lo tenemos bueno, lo tenemos descubierto ahora tenemos que construir la casa construimos misión completada reclamamos la recompensa tenemos allá a Lunatics que nos tiene nueva misión construir una carpintería aceptamos nos venimos por aquí ya tenemos el terreno despejado ahí tenemos la carpintería construyéndose y vemos los materiales que nos piden construimos bien, completamos ponemos otra vez a junto a Lunatics vale aceptamos la misión cole por espiar aceptamos ponemos aquí la carpintería y abrimos el menú de craftear ahí las creamos vale, ponemos el tiempo usamos 25 cascos romanos para avanzarlo directamente vemos que tenemos 183 vale, completamos la misión subimos de nivel subimos a nivel 3 recolectamos y aparece Asterix otra vez aceptamos vale, no me queda que le da la misión vamos a ver Conquer Define Arjur tenemos que conquistar este terreno y vale vamos a mandar aquí a todo me dice que el mandero solo Asterix y probabilidad de ganar 100% ya directamente vale pues ahí lo tenemos recolectamos y completamos la misión una legión está atacando vale tenemos aquí a Lunatics vamos a ver clic en the roman legion to start attack vemos ahí otros terrenos clicamos en el romano y me dice que mandemos aquí a Obelix posee a Obelix Romanos menos 10 y ahí tenemos la victoria recolectamos recolectamos y completamos misión seguimos cogiendo recompensas por subir de nivel y regresamos a la vía vemos aquí a Lunatics aceptamos la misión y vamos a construir un chef house construimos que nos haga de comer completamos reclamamos recompensas y cerramos vale nos pide ahora que introduzcamos aquí el nombre de nuestra vía democratics nos tiene aquí en una visión Humboar vale esta vez dos tenemos aquí más misiones Lunatics como dice Strauss 5 y Corel Dunplank aceptamos vale no hay más misiones en teoría por la vista así que pues eso vamos a recolitar aquí vamos a ver dónde está aquí el amigo ahí va corriendo no tal es ir cubriendo todas las misiones vamos a ir a por un jabalí también tenemos que ir a por dos recordemos aquí buscando las huellas ahí está tasca necesitamos todavía uno más pero así por aquí no se ven más huellas podemos ver vemos aquí abajo así es jabalí ahí lo tenemos tasca misión completada vamos a ver la otra esto está Cloud Wooden Plank vale ok con lo cual venimos aquí un bosque está más cerca ahí a mi solamente vamos a ver a esos no le gustaron parece ser son tronquitos igual tenemos que craftearlos a ver Wooden Plank correcto cuatro de dos vale primero recogemos los troncos y ahora damos aquí a crear crafteamos más y también podemos avanzarlo pues con tres cascos romanos ahí lo tenemos ya creado completamos la misión vemos que aquí también tenemos una nueva vale de Iberfish aceptamos y aquí este nos tiene dos vale Hagul Shop y otra más Hagul Shop esta no era este es la que hemos aceptado ya vale entonces venimos por aquí y ahí tenemos a la otra College Water y tal vemos aquí el puerto tenemos aquí al amigo construir una puerta y demás tenemos el barquito Market cuesta cada puerta y lo mismo tenemos una interrogación pero no me sale nada claro ahí tenemos un romano y bueno no podemos llamar a las tres 30% de victoria 48 84 no deberían de tener problemas 84% para ganar pues hoy han perdido igualmente que ya es lamentable pero es lo que hay vamos a recolectar también aquí las monedas y demás también a ver que ir crafteando por aquí hay que limpiar todo esto que está todo lleno de mierda recogerlo todo vale ahí limpiamos el terreno subimos de nivel rank 5 y una de piedra correcto me parece bien aquí tenemos tres vale vamos a ver que nos piden vemos que necesitamos pues más piedra y más madera y demás bueno tú veis que me limpiando por aquí vemos que ya sacamos piedra más piedra más piedra más piedra aparte vamos subiendo de nivel eso sí la comida va bajando ahí en la llama 17 de 30 de comida tenemos ahora ya lo podemos construir ahí lo tenemos vale y ahí crafteamos esto en el bloco o sharpening stone ahí tenemos el pozo a ver si me deja recoger agua por ejemplo ahora ya tenemos el agua más agua pero bueno eso sí cada vez que lo conectamos una de agua va perdiendo también va perdiendo también comida completamos misión bueno en plan key ready me dicen lo he dicho yo primero tendríamos que limpiar todo esto vemos aquí seis de estos necesitamos pues cuatro de madera y dos de piedra vale pues para piedra vamos a limpiar aquí bien sacamos madera vemos ahí la madera realmente venía por la piedra pero vemos que puede dar cualquier cosa hasta comida esto y en breve pues vamos a subir de nivel el 99% a ver si me da la comida vale perfecto ha dado recolectamos si no resta ahora aquí la comida con lo cual podemos aquí seguir limpiando todo esto como vemos es lo más rentable limpiar todo ya sacamos materiales un poquillo de cada cosa y ya vamos dejando todo el perita para luego quitarle sus obstrucciones y en principio nada más yo lo he dejado por aquí nos vemos chavales